Bueno, así es, estamos con G, compré micrófono nuevo, no sé si se me oye bien, no sé si se me oye mal, no sé si se me oye mejor, no sé si se me oye peor, a ver qué sale. Bueno, G, le han metido un rework, básicamente el resumen es que la Q ahora es mucho más spameable y que es más o menos lo contrario que intentaron buscar, pero en general el auto, digo el, spameas más la Q pero metes menos, ¿cómo se llama? Metes menos daño, así que bueno, a ver qué tal, estaba asegurándome a un OTPG, le estoy viendo la vuelta a un OTPG a propósito porque hay muchas cosas que no me quedaban claras, pero lo que he notado es que a los OTPs G tampoco les quedan muy claras las cosas, porque tampoco saben muy bien qué buildearse, así que como nadie tiene ni puta idea de qué buildearse y tampoco me extraña, y ahora G junglea un poquito más lento, de hecho se nota, voy a experimentar, voy a buildearme, ¿cómo se llama? Voy a buildearme de primer ítem Tiamat y de ahí en adelante, ahí veremos qué tío. ¿Por qué Tiamat de primer ítem? Porque lo que pasa con la Q de G ahora es que cada uno de los golpes de la Q hace efectos de impacto en mayor o menor medida, pero como tu Q es daño en área, cuando tienes la Tiamat sale muchas veces la Tiamat, así que claro, obviamente pues das mucho por culo. El Jax tiene que ser muy horrendo como para que el mundo se lo haya soleado, y sí, ya sé que el mundo sale en todas las putas partidas, pero es un obsesionado, es un puto obsesionado, lo siento por decirlo, pero es verdad, o sea, yo pongo en el Discord, que ahora ya no se lo voy a avisar por Twitter, lo suelo hacer por el Discord, así que link abajo en el Discord, si queréis salir en algún videíto, hay comunidad y todo ese tipo de cosas. El caso, que carajo, pongo, everyone, lol, no sé qué, que tengo que grabar. Pero alguno se viene y siempre está ahí, siempre está ahí, por alguna razón, no sé cómo lo hace, pero literalmente siempre está ahí. O sea, a mí no me molesta tenerlo, porque es como, es probablemente el suscriptor menos malo que tengo. No, de hecho no, hay un par de Masters en el servidor jugando, pero no es malo jugando, así que lo meto, no sé. Bueno, voy contra una Kindred, me he despreocupado un poco de la marca, pero ya estoy seguro de que va a ir a la marca de abajo, así que... Esa marca está abajo, me gusta o no, o sea, digo, ya está la Kindred ahí abajo, haga lo que haga. Mi objetivo ahora es conseguir rápido la Tiamat, que son 1200 y algo de oro. No, esta es una pésima idea. Lo digo por el Veigar, no por mí, eh, por mí está bien. Bueno. Me va a saltar, me va a saltar la Kindred. No, porque está acá. Ah, no. Ah, no creo que vaya por mí. Vale. Voy a guardear por si acaso. Uy, sí. Ok. Se la revivió por la marca, eh. Alguno me dirá, no. Alguno me dirá que por qué no lo smité y si estaba, le tenía el click y básicamente con el golpe junto con el smite. La Kindred lo, se lo llevó como 500 y algo de, 500 y algo de daño. O sea, estaba guardeado, estaba claro que estaba guard. Pero no esperaba que, que usara un flash por una marca. Pero bueno, flash off. Puta la weá. Le di sin querer. O sea, el tema de G es básicamente, pegas el autoataque y luego pegas la Q y sale muchas veces la Tiamat. Y claro, como sale muchas veces la Tiamat, pues tienes mucho daño. Y no, no tienes mucho más, o sea. Está interesante. El problema es que la Hidra, la Hidra titánica, eh, se ve como un objeto interesante. Pero siento que tiene un problema que es jodido. Que es el tema de... De que G no tanquea lo suficiente. O sea, puedo buldearme lo medio tanque, medio off tank. Que no es una build tan rara, como algunos creen. Pero como que no, como que no es lo ideal, ¿sabes? Yo de momento tranqui. Seguir farmeando, ando bien de nivel, ando bien de farmeo. No, ando bien de score, pero ando bien. Si no aparece de la nada la Kindred a robarme esto, muy agradecido, la verdad. Porque, joder. La anterior se la revivieron por esta marca. Vale. Ah, pero estamos... estamos tranqui. Ya se nota el tema de la Q, de que cuando pegas la Q con la E... Daño verdadero y además el área y todo eso. Y básicamente la idea es abusar de eso. Un objeto que se ve muy bueno con G, con el nuevo G, es la Trinidad. No por el spammeo de la propia Q. Sino porque lo que pasa es que cada uno de los golpecitos pequeños de la Q... Te dan un stack de la Trinidad. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pegas la Q... La Trinidad la tienes prácticamente cargada entera. Así que... Está interesante. Pero bueno, cuando pillas la Tiamat, jungleas y... Bueno, igual de rápido, ¿no? Diría incluso más rápido que el G clásico. Pero antes de eso... Un poco chusta si es, ¿eh? Capaz están en la parte de abajo viendo cómo se movió la bot. Pero bueno, ellos saben que yo estoy arriba. Me vieron. Ah, no, pero no estaban en dragón. Fueron a por la marca. Ah, pues ni tan mal. ¿Ves? ¡Voy! Me deja la kill ahí, re... Re clean, re... O sea, no he gastado nada. Literal, kill así gratis. Bueno. Me voy. Y nada, estaba pensando... Si acababa bulleándome Trinidad o no. Y yo creo que la respuesta va a ser sí. Y más que nada porque en el equipo contrario no tienen mucho... Si te das cuenta no tienen mucho personaje tanque. O sea, tienen personajes que meten, ¿no? Pero no tienen tanto, tanto tanque. O sea, el único personaje tanque que tienen es el Jax. Y no creo que el Jax venga y haga un... Se vuelve mega tanque. Así que... Así que... Va a ser lo más seguro Trinidad con... Con mis mierdas y... Y... Hidra, titánica y objetos de tanque. Va a ser una build un poco rara, pero yo creo que va a tirar bien. O sea, imagínate que lo lleva a tirar bien. Pues ole Joder, bastante bien, ¿eh? A lo tonto, no me quejo Lo que hizo el Jax Simplemente no tiene ningún Sentido real, o sea, es como No se está trolling Me voy Tengo Trinity ya Estoy muy tranquilo y el mundo le está haciendo fija a la Kindred Así que Voy a pillar más daño Bueno, debería empezar a pillar armor Para las Tavis Y nada, ya tengo la fuerza de la Trinidad El tema es simple, si os dais cuenta Ponerlo de ataque triple Creo que era, sí, cada vez que Si el objetivo es un campeón estructura, obtienes 3 de AD Y se acumula 5 veces Esa habilidad Tú con la Q, solamente con la Q Si pegas los 4 golpes a campeones Generas todos los stacks de la Trinidad Bueno, los 4 4 de los 5 stacks de la Trinidad Así que la pelea la empiezas con más daño Esa es la idea de pillarla Bueno, no creo que nadie se haya fijado Porque fue muy rápido Pero básicamente mi Q Bueno, tenía todos los stacks de la Trinity En el momento en el que le pegué la Q y el siguiente autoataque Y esa es la idea No tiene mucho más Aparte, le viene bien allí para el tema del burst Pero, ya te digo El daño de la propia Trinidad No es mucho Lo que te va a dar más es lo otro Llevo toda la partida con el volumen muy alto Y acabo de darme cuenta Me acabo de fijar ahora Bueno, yo creo que igual Se me tiene que estar oyendo bien Sin más ¿Tiene peleita? Ojalá En 6 segundos yo creo que los puedo hasta divear Ole Oye, diveo Diveo tranquilito O sea Vale que van mal Hay que admitirlo Van mal Pero no van pésimo No van horrible ¿Sabes? Y llevo un buen rato Sin ver la Kindred O sea Más que nada Porque la Kindred En el momento en el que yo estaba abajo Tenía el heraldo gratis Y no lo ha pillado Y llevo un buen rato Sin aparecer Yo creo que está FK Yo creo que la loca está FK Y a tomar por el culo ¿Sabes? O sea, no pasa nada Ya sabéis que cuando Pasa estas cosas Grabo una segunda partida Y juego dos partidas En el mismo En el mismo video Pero Es una paja Claramente Pero bueno Se nota la tiamat Está muy ok el G nuevo Hijo de puta No No fue penta Pon clickbait La buena La buena La build O sea Si funciona No es una locura La hidra titánica Aplica muchas veces Con la Con la Q Y la Trinity Igual Así que salen las dos cosas Salen las dos cosas Y claro Haces magia Llevo toda la pelea Con la Trinity Cargada Es que mi Q Carga la trinidad De una Y claro Se nota Y nada De aquí en adelante Si lo notáis Que se nota un montón No me hace falta Realmente Bullearme más daño De aquí en adelante Solo voy a Bullearme vida Porque todo el daño Va a venir de la hidra titánica O sea Mientras más vida tengo Más daño me da Así que con la hidra titánica Junto con la Q Y la vida Pues voy sobrado Lo saben Ah ni cagando Me salvo Estaban los cinco Que paja Lo sabían de antes Pero eso Yo voy tranquilito Spamendo Q De vez en cuando Haciendo mis cosas Chill Estamos bien Esta partida Ya está O sea Muy complicada De perderla Excepto yo Si soy un troll De mierda Me tragué el stone Sin querer Porque con la ultimate De Nada Mala mía Con la ultimate De la kindred Y la mierda Esa que tiró No vi El efecto de la E Que trolleada Ojo Estuneado Nada pero estoy bien Estoy trolleando Bien duro Hay que admitirlo Esas dos veces Fueron Bastante troll Igual esta partida Esta partida Ya está O sea Hay que admitirlo Este game Es que Es esperar La siguiente partida Y ya está Si tuvieran Mucho tanque Pillaría Cuchilla negra Pero no creo Que sea el caso Y tampoco Me hace mucha falta El daño Así que Solo voy a jugar A tanquear Voy a agarrar Y voy a seguir Tanqueándome 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 Para ser más duro Y listo O sea El único Que me jode Las peleas A mi Es el Jax Si no está El Jax Voy a ganar Todas las peleas Muy fácil Loco Tengo más vida Que el mundo Si Tanqueo menos Que él Obviamente Pero Tengo mucha más vida Los Lice Pija Nada Pero es eso Aún se la Trijardea Na Esta partida Ya está Bueno Le damos a otra Porque Ha durado muy poquito Siguiente game Nomás Bueno Mismo personaje Mismo build Vamos a seguir Con la misma idea Ahora mismo Hay un par de diferencias Que es que tienen Un par de tanques Así que A ver que tal Morde jungla La verdad es que Morde Ya sabéis que opino Últimamente de él Me parece un pick Bastante Bastante malo Siento sin duda Que es como De los peores picks Que hay actualmente En general Así que En la jungla No creo que tenga Mucho problema Contra él Por lo menos Bueno No voy a tener problemas Nunca Quizá Quizá en el principio Si le da por invadirme Pero aparte de eso No Y nada A seguir No tiene mucho más El plan es Pillar La misma build Que dije Trinidad Con todo lo Con Hidra titánica Y de ahí A tanquear Trandeltop Con Lethal Tempo E Ignite Muy bien Otra persona Como yo Que juega A alisar Su cerebro Man Jugar Trandeltop Con Ignite Se siente Literal Como De verdad Como si estuvieran Pasando una lijadora Y tu cerebro Cada vez Estuviera volviendo Más liso En plan En el buen sentido Es como Bien O sea No tienes que usar Ningún Ningún Momento De pensar O sea Solamente Actúas Es lo lindo De ese pick No creo Que esté Ward Digo Yo creo Que está Ward Nada que ver Todo lo contrario Lo que quería decir Vamos Está Ward De esta cosa 1000% Chau Nada El mor de jungla Tiene que estar Haciendo la misma Ruta que yo Muy raro Que esté haciendo Otra No Igual Por feo que suene Eso fue error De la Vex La Vex Como que Gastó todo Para pegarle Y luego Paró Vio que estaba tanqueando Yo y volvió a entrar O sea No No se fió Si hubiera entrado Directamente La Vex De una Lo más probable Es que la matábamos Pero no pasa nada O sea No creo que sea El fin del mundo Al fin del cabo Es una lux Y soy G Además yo voy a ir Medio tanque Así que la mínima Que la agarre Yo creo que la vamos a matar Así que no pasa nada Va, va a ser Necesito Eso Los 1200 de oro Para tener la R Y de ahí en adelante Hacer cosas El mundo le mató Al Al Trandel Me sorprende Porque Trandel Es bastante más fuerte Que Mundo Normalmente La única forma De que pase eso Es que el Trandel Se haya tragado Todas las Qs Y todo el harass Nada, pero mira O sea Metes un autoataque Para que los bichos No se reseten Pegas la Q Junto con la E Y sale el área De la tía Matt Junto con el área De... Bueno, salen todas las áreas ¿No? Y... Bueno, la tía Matt Junto con la Q y la E Y es muchísimo daño Es bastante daño ¿Qué ocurre? En el mismo sitio En la que... Eh, déjame un segundo Justo estoy banquiendo Capaz sin matar ¿Por qué es que la Trandel, weón? ¿Por qué populariza esa cosa? ¡Aaah! Lo peor es que Los minions me pegaron Pero no me pegaron tanto Porque usé el W Simplemente... Ay, todo mal, weón Va, no pasa nada Pero... ¡Qué paja! No pensé que saldría tan mal Ok, alguno me dirá Ganqueaste con un montón de minions Pero pensé que con la Q La tía Matt El daño que tengo El daño del mundo Un 2 vs 1 No iba a salir tan feo Pero sí, salió bastante feo Va, no pasa nada Se remonta O sea Afortunadamente Esta build de allí Solo necesitas dos objetos Así que... Tampoco es el fin del mundo Pero claro La pajita murió así Que se la lleve el Draven Estaba a punto, a punto, a punto De robársela Pero si se la robo No, no activa la pasiva Y claro Hemos recuperado Hemos recuperado la troleada Del Trandel En eso La verdad es que el G Con la tía Matt Joder Se siente muy bien Es muy cómodo Tipo... No sé Es un personaje cómodo Ahora con la nueva tía Matt Que tu Q Pegue daño en área Con la tía Matt Y luego Tú ya de por sí Tengas daño en área Y juntes las dos cosas Es eso Es muy cómodo No tengo que pensar mucho Simplemente tiras la Q Con la E Y no sé Está bien Voy a guardarme el Smite Porque probablemente Vaya a gankear top Ahora Cinco Cuatro Nice Igual Telita Joder No tengo jungla Puta madre Pero si se está haciendo El dragón Y el heraldo O sea Está jugando re bien El morde Aunque no esté Presente en todas las peleas El cabrón no está jugando mal Está haciendo su trabajo En otro lado Mira Acaba de matar la bot Está llorando por llorar El Trandel Guau Simplemente Simplemente Guau O sea Igual re bien La Soraka Hay que admitirlo O sea La Soraka se murió A cambio de salvarme Hay que Eso Eso hay que admitirlo Pero Joder Que buen Diveo O sea Matamos a los Tres Diveo durante Veinte segundos Dios Locura Nada Voy a pillar De una Voy a pillar De una La Trinity Pillo Pillo Trinity Pillo objeto Pillo blue Y digo red Y me voy para abajo De vuelta Y así todo el rato Constantemente Voy yendo Pero No La verdad es que No me esperaba Que Que hubiera más pelea Que buena Con una Q Y saltó Todo lo de la Trinidad Y Lo Lo Volé Pero man O sea Se nota Tengo muchísimo Daño Cuando pego La Q Junto con la E Junto con la Trinidad Junto con los Minigolpes Junto con La Tiamat Dios Siento No sé Que quito más Que bueno Quizá más Que quito más Que con el G letalidad Al menos En Lerly En Late Obviamente No Porque Una Q Con el G letalidad En Late Es más De la mitad De la vida Ojo Nice Buena Va Está bien Está bien Lo malo Me quitaron La racha Que di mil De oro A la Lux Pero No me importa Mucho Que la Lux Pille cosas Porque sé Que luego Le voy a Meter La Q Con la Titánica Y la Trinity Y todo eso Y la voy a La voy a Burstear Le voy a Meter Mucho Man Voy a Ir a Por el Voy a Ir a Por el Trundle No lo veo Tan bien Posicionado Está Tranqui Que llevo Llevo un Buen rato Sin ir Top Así que Lo mato Ganen Aparte Ir a Por el Trundle Y matarlo Es Hacer que Se tilte Infinito Puta La hueá Estaba esperando Justo Igual La Vex Tarda un montón En moverse Ni se enteró De hecho No Ni se enteró Estaba FK Quito En el Medio Pero Estaba Esperando A que A que Me devolviera La Q Porque iba a Volverla a Entrar Al Al Mordekaiser Me pilló Muy mal Me pilló Sin la R Me pilló Sin nada Lástima Pero no pasa nada Que me haya Matado O sea Que me haya Soleado Un 9-1 No No me Molesta Mucho Porque me pilló O sea Voy 8-2 Pero Más que nada Me solió Porque me pilló En las peores Condiciones Que me podía Haber Pillado Igual De eso Pero No Mala Cuella No pasa nada Igual Va Yo de aquí en adelante Voy a tanquear Voy a pillar De una La fuerza De la naturaleza Y Voy a pillar Puro objeto De tanqueo No necesito Nada más Realmente Podría entrar Vamos Que paja Igual Otra pelea Un 9-4 La Vex Ah no La Vex No tenía R Ah mala 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 Mía Miré de reojo La parte de al lado Pensando que la Vex Tenía R Pero me confundí Con el círculo Del mundo Pero bueno No pasa nada O sea Me ha sido Uno por uno Aunque que pena Porque si no me hubiera Pegado exhaust El Veigar Lo más probable Es que llegaba A matar a otra persona Porque Bueno Lo más probable Lo que decía antes Lo más probable Es que llegaba A matar a alguien más Porque le pegué La Q a todo el mundo Y me quedé Como a un auto attack Y medio Una cosa así Y bueno Mala cuea Pero Igual no está tan mal O sea No es como que la build Sea una mierda Simplemente las posibilidades No están saliendo Igual voy 9-4 Voy refedeado Y cuando le pegué Al Al Morde 1 vs 1 Le hice cagar Pero bueno Estaba todo el mundo ahí Vamos Vamos Oh y este muere Y ella lo sabe Y ella lo sabe Uy Si me hubiera devuelto El cooldown de la Q Un poco más Llegaba a matarlo Pero bueno No le puedo pedir Un rework Al personaje Así de repente Igualmente está bien Oye El mundo ha venido Y ha matado A quien le pegué Y matamos A la Miss Fortune Y creo que También le metí Un montón de daño A alguien más Metí mucho daño Esa pelea Aparte Que se haya muerto La Lux Está de puta madre Por el shutdown Empiezan a pegar Daño mágico Y tienen bastante CC Así que si Debería pillar Mercuriales Tengo mucha Resistencia mágica Ahora Daño físico Mucho no meten Porque estos dos Están muy en la mierda Está muerto el Veigar Tengo Smite Es tan estúpido Que no lo van a No lo van a No lo van a esperar O sea Calievaron Porque en teoría Mi equipo tendría Que haber hecho Un reset Después de esa pelea Y claro Yo ya había hecho Mi reset Y estábamos Bien para una pelea Así que es como Vamos Vamos Balón de una Y acababan de Spawnear los del equipo Contrario Así que No sé Lo veía bien Capaz este objeto No me lo acabo Lo más seguro Es que no me lo acabe Lo dejé por ahí Y acabé pillando Otra cosa Para tanquear ¿En serio se rindieron? Vete a tomar por el culo Dale man No me hagan esto Mira ya he grabado Dos gameplays de allí Por lo menos puedo demostrar Ya demostré de sobra Que la build La build funciona Bueno Sin más Que Que pego la Q Y luego de la Q Sale la E Y mi personaje Se pu 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 Y matas Nos vemos Suscribirse a mi canal Les un click No se mueran Chao